Fanáticos y fanáticas del mundo gaming. Hoy quiero analizar este MMORPG que tiene ya unos cuantos añitos con nosotros, y que claramente conocemos, pero que muchos, al igual que yo, no se habían dignado a darle la oportunidad. Admito que siempre quise probarlo, pero nunca me había convencido al 100% como para pagar lo que vale este juego. Pero hace unos días estuvo en la oferta de temporada de Steam, así que decidí comprarlo para ver si lo que ofrecía podría acatar mi atención o si terminaría devolviéndolo a las 2 horas. Adiciono que este estaba súper barato, así que lo compré, lo descargué y lo probé. Y la verdad es que el juego me ha sorprendido, y dije, debo hacerle un video a este juego. Y como no se pierde nada, dije, hagámoslo. Y para ello quiero resaltar varios puntos importantes a analizar. ¿Cuáles son? Creación de personajes, dígase variedad de clases, etc. Gráficos o calidad, para ver si es disfrutable estéticamente hablando. Jugabilidad, dígase habilidades, movimiento, combate, si es aburrido o muy cuadrado. Contenido, ¿qué me ofrece este juego que lo diferencia de los otros y que me haga sentir a gusto? O que lo haga sobresalir de los demás, por así decirlo. Y por último, una pregunta súper inquietante. ¿Es necesario comprar todos los DLCs para disfrutarlo? Creo que con estos puntos es más que suficiente como para decidir, así que comencemos. En cuanto a la creación de personajes, contamos con varios factores. Lo primero es la variedad de clases. Tenemos tres facciones o tres alianzas distintas. Cada una cuenta con las mismas razas, ya que en esto se desenvuelve el mundo de Deldal Scrolls. Un paréntesis por parte del Doncat Editor. Sí, son las mismas razas que vemos en todo Deldal Scrolls. Pero tengan pendiente que cada raza depende de la facción. O sea, por cada facción hay tres razas diferentes. Esta parte la respeto y la valoro porque Betesh ya quiere mantener la esencia de su historia. Y esto es algo que Zenimats debe respetar. Ahora bien, contamos con múltiples clases. Y creo que su variedad está muy llamativa. No es muy amplia. Se resume en lo que conocemos en Deldal Scrolls, solo que adaptado a lo que es un MMORPG. Y lo más importante es la apertura que te da en cuanto a lo que puedes equipar o hacer. Y por eso no me quiero enfocar demasiado en las clases, ya que esta apertura la veremos más adelante. Continuando vemos que tenemos distintas clases, como es el Nightblade, el Sorcerer, el Templar, el Warden, etc. Cada una con su leve definición debajo para que cada quien sepa lo que hará. Esto sin olvidar que cada clase tiene ramas, por lo que de una clase puedes derivar hasta dos clases, o sea, tiene su variedad. Y en cuanto a la creación de personajes, pues esta tiene sus pros y sus contras, dependiendo de donde lo mires. Ya que no es muy abierta, pero a su vez tiene lo necesario como para crear un personaje que te llame la atención. Por lo menos a mí me gusta, ya que suelo tener más de un personaje. O probar varios y luego decidir con cuál clase me quedaré. Y tener una creación muy detallada hace que no quiera probar demasiado. Y sí, sé que podría crearlo random y luego crear el definitivo, pero no. Prefiero crear para una sola vez y quedarme con el que más me guste. Pero bueno, eso es cosa mía. Sé que hay otros que son amantes de la personalización y ya ahí entran más exigencias. Así que yo diría que la creación es buena o mala dependiendo de quién la mire. Para mí tiene lo necesario. Así que una vez creado el personaje, pasamos a lo que es el mundo de The Elder Scrolls. Y ya ahí entra el siguiente punto. Los gráficos. Realmente considero que hay dos puntos a destacar. El primero, es que este juego cuenta con un muy buen motor gráfico. En cuanto a optimización le doy un 10 de 10. Encuentro que se mueve y fluye de maravilla. No me he encontrado con ninguna traba aún en combates tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos. Ningún retraso de carga, o sea que el juego fluye muy bien. Y se siente bien, por lo que no tengo ninguna queja de rendimiento. El segundo punto es la calidad. No es el mejor detallado del mundo, pero para mí en pleno 2021, que es cuando lo estoy probando, no tengo nada de que quejarme. Ya que, lo primero que debemos tener en cuenta es que Bethesda tiene un estándar estético en este tipo de juegos. E independientemente de que Zenimax tenga la mayor parte del desarrollo, el nombre de Bethesda es el que se pone en juego. Por lo que aunque el detallado suba, siempre se mantiene la misma esencia, que diferencia a The Elder Scrolls de cualquier otro juego de la misma categoría. Esa manera de ser medio detallados, pero un poco cuadrados, no sé en verdad cómo explicarlo, pero tienen su toque único y personal. Y lo vimos desde Morrowind hasta Skyrim. Sube los gráficos, pero se mantiene la misma esencia. Así que, teniendo esto claro y presente, desaco que a nivel gráfico, el juego se ve muy bien. El ambiente es confortable, el agua tiene una calidad que de verdad no tengo absolutamente nada que reclamarle. Los personajes van ligeros, o sea, no están muy cargados. Los hechizos o ataques tienen buena calidad, dígase que van acorde a lo que el juego trata de ofrecer. Y esto es admirable, porque todo va a la par en cuanto estética se habla. No hay nada que sobresalga o destaque. Como muchas veces nos encontramos en algunos juegos donde los personajes se ven de maravillas, súper detallados, cada puntico, cada pequita, pero el perro que encuentras caminando por el lado tuyo está totalmente cuadrado, y dices, ¿qué rayo pasó aquí? Por lo que en serio, les aplaudo a Zenimats y a Beteshta. Muy buen trabajo. Así que ahora, hablemos de uno de los puntos más importantes. La jugabilidad. Admito que me sorprendí, ya que esperaba una jugabilidad menos dinámica y algo aburrida, o teóricamente monótona. Pero luego de que pasan unas 10 horas o más, que vas entendiendo cómo funciona el conjunto de habilidades, cómo escalan, vas viendo que de una habilidad salen dos variantes y debes acomodarla conforme a tu estilo y a tu necesidad, de verdad que me quedé sorprendido. Dije, óyeme, esto no está mal. Incluso la manera de apuntado no es fija, ni seleccionas a un enemigo. Me recordó un poco a Tera Online, pero con una diferencia. Si tienes un enemigo señalado con la mira y lanzas una habilidad, o la estás cargando para lanzarla y la mira se mueve un poco y se sale del enemigo, igualmente se la lanza al enemigo. Porque este está sobresaltado en rojo, o sea, es tu objetivo. A no ser que alejes demasiado a la mira. Y esto lo veo excelente, porque no es tan complejo ni incómodo. Principalmente para aquellos que solo buscan entretenerse. Por otro lado, solo llevamos 5 habilidades equipadas, más una definitiva y un objeto consumible. Esto lo veo bien, porque aunque solo sean 5 habilidades, puedes ir alternando cada habilidad, dependiendo de lo que vayas a hacer, ya sea PvP o PvE. Por lo que el combate no es para nada aburrido. Esta mini ayuda, esta forma de apuntado y la combinación de las habilidades le dan un toque personal y entretenido. Encima, que el hecho de que las propias habilidades vayan evolucionando acorde a como suben de nivel por su uso, le da un plus de diversión y curiosidad. De pensar, oh, ¿y qué variante tendrá ahora? Y esto sin contar el movimiento, se siente muy bien. Muy típico de Skyrim, algo que estamos acostumbrados. Puedes jugar tanto en tercera persona como en primera persona. Aunque para mí en tercera persona es mucho más cómodo. Pero esto depende de cada quien. Los gestos, los movimientos al esquivar, al atacar, etc. son bien fluidos y rápidos. Adicionalmente, la habilidad de bloqueo y el interruptor le añaden un plus de complejidad y entretenimiento. Y esto para mí está bien, ya que contamos con una habilidad de dodge para salir de zonas o esquivar lanzamiento, incluso flechas. Tenemos un interruptor para anular casteos o ataques potenciados. Y un parry para bloquear cualquier ataque y contraatacar aprovechando esa brecha. Así que, aunque parezca poco, pero si juntamos los movimientos más las habilidades, tendremos gran variedad de cosas con las cuales rejugar. Así que por mi parte esto está excelente. Pasamos al penúltimo punto y no menos importante. El contenido. Aquí es donde se paran las aguas. Realmente estoy sorprendido con la variedad de contenido que nos brinda este juego. Ya que podemos disfrutar de lo típico, el PvP y el PvE. Dígase mazmorras, arenas, duelos, etc. Mucha variedad, excelente, pero hay un toque que es el que hizo que las cosas cambiaran para mí en The Elder Scrolls Online. El sentido del juego en solitario. La cantidad de misiones principales y secundarias. La historia misma del juego y todo lo que conlleva. Este te permite disfrutar de este juego como si estuvieses jugando un Elder Scrolls 6. Andas por ahí haciendo misiones que de verdad son bastante entretenidas. Encima vas subiendo de nivel, disfrutando cada cosa, viendo casas, explorando, puedes robar y vender al gremio de ladrones, puedes unirte a gremios, hacer misiones de los mismos como en Skyrim. Incluso matar NPCs, que los guardias si te descubren te dan en la madre, ya sea porque mates o porque robes. Incluso si lanzas una habilidad en la ciudad los guardias se enojan. Y estos se cobran una multa y puedes o pagarlas o pelear contra ellos, lo que tú decidas, que estoy casi seguro de que te van a matar. En verdad puedes hacer múltiples cosas dentro de este juego. Y lo mejor es que puedes hacer todo esto viendo a otros jugadores por ahí haciendo lo mismo que tú, o haciendo misiones, haciendo cosas de la historia, robando, etc. O sea que tienes la facilidad de disfrutar de este juego en solitario. De verdad que eso me encanta. Y por ahí mismo esto lleva al caso de las armas y el equipamiento. Que aquí es donde tenemos otra variante. Por ejemplo, si eres mago, puedes andar con dos espadas, un espadón, espada y escudo, con bastón, lo que tú quieras. Si quieres puedes llevar armadura pesada combinada con armadura ligera o armadura media. Lo que tú desees. En serio, esto es típico de Delta Scores. O sea que esto combinado con lo que dije arriba nos da mucho que hacer y disfrutar. Me explico. En otro juego tienes que analizar lo que me conviene y lo que no para hacer arenas, hacer mazmorra, etc. Pero si tú, lo que buscas es disfrutar del juego, explorando, haciendo misiones y viviendo para ti, como si fuese solitario. Pues puedes perfectamente hacer lo que te dé la gana. Coges un ejemplo el mago, le pones doble espadas, la habilidad de potenciación de armas y la habilidad que vuelve tu cuerpo un relámpago. Y andas por ahí luchando cuerpo a cuerpo. Bien es cierto que esta combinación no es muy factible en PvP o en mazmorras grupales. Pero en solitario, para misiones y voces, le sacas muchísimo partido. Y te permite disfrutarlo como te dé la gana. Andas por ahí haciendo lo que desees y no tienes que rendirle cuentas a nadie. O sea, si te matan, pues revives y lo reintentas. Si tienes que cambiar algo, lo cambias y punto. Por lo que en cuanto a contenido de juego, para no extenderme demasiado, porque en serio, hay mucha tela de donde hablar. Pues Delta Scores Online tiene un 9.5 de 10. Y le quito este 0.5 porque el juego está en inglés. Y esto no me gusta, me desenvuelvo con el inglés, lo entiendo tranquilamente, sé lo que pasa, sé lo que sucede. Pero a mí en lo personal, me gusta jugar en mi lengua principal. Disfruto mis juegos con textos en español y voces en inglés. En serio, lo prefiero de esta manera. Y sé que muchos no saben inglés y quieren tal vez jugarlo, pero por el idioma se restringen y esto es un punto bastante negativo. Y lo peor es que sabemos que Delta Scores Online no tendrá una traducción. Ya son 5 años de juego y nunca se han siquiera planteado la idea. Y en serio los entiendo, son muchos textos a traducir, incluyendo los DLCs. Pero bueno, esto es lo que hay. Si te interesa probarlo y más o menos entiendes el inglés, pues dale, pruébalo y úsalo como un método de práctica en el idioma. Así le sacas un buen beneficio. Y ya por último, para concluir, viene la pregunta que yo mismo me hice antes de adquirir este juego. Y es, ¿es necesario comprar todos los DLCs para disfrutarlo? Y la respuesta es no. El contenido, como bien su nombre lo dice, son DLCs, contenido añadido. Una que otra cosita, como puntos, mazmorras y misiones, para tú tener más cosas que hacer. Pero no es una expansión del juego. Dígase que una expansión la necesitas sí o sí para avanzar. Y no, aquí tienes múltiples cosas por hacer, miles de misiones, contenido para disfrutar. Todas las profesiones y todas tus cosas en el juego base. Que incluso actualmente viene con el DLC de Morrowind añadido. Así que perfectamente puedes disfrutar con el base game. Y ya luego, si te cansas, pues le metes los DLCs y listo. Pero es como les digo, son DLCs, no expansiones. Diferencia sencilla. Una expansión es una ampliación del juego. Y un DLC es contenido añadido, que puede ser un conjunto de armas, así como un conjunto de misiones o una zona nueva. Cosas como estas. Y nada gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido este video para entender mejor de qué va el The Elder Scrolls Online. Y si alguien sentía dudas de si darle una oportunidad o no, pues esa duda haya sido aclarada. Cualquier cosa, pregunta, etc. pueden dejarla abajo en los comentarios y no olviden dejar su like si les gustó el video. Adicionalmente pueden suscribirse y activar la campanita para así mantenerse al tanto de las novedades del canal. Ya que YouTube solamente avisa cuando le da la gana. Pasemos el resto del día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!